Las instalaciones deportivas de la cancha municipal de Pozoltega fueron la sede para el grandioso espectáculo que lleva las noches de cumbia chinandegana para deleites grandes y chicos, con excelentes opciones recreativas en una grandiosa revista cultural. Me parece que es un evento muy bonito ya que las familias se vienen a recrear, estamos muy alegres como pozolteganos y las comunidades traen a sus niños a recrearnos un poco, salir de la rutina. La verdad que es primera vez que veo esto, me encanta. Animación infantil, globoflexia, así como bebidas y alimentos, fueron parte de la oferta gastronómica de productos brindados a precios solidarios, mientras que las familias pozolteganas disfrutaban de las múltiples expresiones artísticas. Para nosotros como pozolteganos es importante estas festividades porque esto permite a que la población se encuentre motivada porque es algo que no se ve en nuestro municipio. Estamos en la Cumbia Chinandegana número 10 de este año, destacar que como gobierno nuestra principal prioridad es la lucha contra la pobreza y la hacemos a través de esta plataforma en la dinamización de la economía local en la feria y también en el apoyo con los artistas de nuestro Nicaragua. Gracias al apoyo del Instituto Nicaragüense de Turismo en alianza con la alcaldía local, la noche de Cumbia dejó un sabor agradable y recuerdos inolvidables en este mes de octubre victorioso. De China, Dega Yair Carrillo, Multinoticias.